Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com El 6 de diciembre ha estado de feria, una feria con motivo de la navidad y Henry Ventura prometió a toda su clientela que cerraría esta gran feria con una rifa navideña Hoy domingo 23 de diciembre vamos a proceder a realizar esta gran rifa a toda la clientela de Comercial Ventura Henry, ¿cuál es el primer premio que tenemos disponible? Nada, vamos a comenzar con un piloto en 60, Dolphy El cual vamos a sortear, vamos a comenzar de una vez Vamos a darle vuelta a la fórmula Aquí está, el jovencito pasa por aquí para que saque el boleto ganador Un piloto en 60 Para ver quién es la persona que se gana, eh, tapa y sin ver para la tombo la verdad Tú lo mueves la mano Vete la mano, muévelo Ok, vamos a ver quién es la persona ganadora de un piloto Ahí está, aquí está el boleto, dice que se ha ganado el piloto Nelson Cabrera Nelson Cabrera, aquí está su cédula y aquí está el teléfono, un piloto Henry, ponle por ahí el boleto, un piloto Ahí está Henry, ¿qué más? Vamos a rifar Henry, lo que sigue Y ahora continuamos con un televisor de 21 pulgadas Un televisor a color de 21 pulgadas, nombre de Comercial Ventura Ahí está, vamos a ver quién es la persona ganadora de este televisor a color de 22 pulgadas Aquí está el boleto ganador y dice que la persona agraciada es, vamos a ver por aquí, un poquito medio enredado, Jesús M Luna Vamos a ver Henry, confirmo José o Jesús Sí, Jesús Luna Ahí está Cédula 096 00 282 00-9 Ahí está, esa persona se acaba de ganar un televisor Nuevamente le damos vuelta aquí a la tómola y Henry nos va a decir inmediatamente que vamos a rifar ahora Un televisor de 14 pulgadas Ahora otro televisor a color de 14 pulgadas, nombre de Comercial Ventura para toda su clientela con motivo de esta temporada navideña Ahí está, vamos a ver quién es la persona ganadora de un televisor a color de 14 pulgadas, aquí está Cecilio Rosa, vean, Cecilio Rosa se acaba de ganar un televisor a color de 14 pulgadas, nombre de Comercial Ventura El siguiente premio Henry Ahí está, mete la mano, vamos a ver qué vamos a rifar ahora Una plancha inalámbrica Una plancha inalámbrica Mueve, mueve Ahí está Ahí está, vamos a ver quién es la persona que se acaba de ganar aquí una plancha inalámbrica Por aquí está Raimundo La Sarita La Sarita, verdad Raimundo Sarita O Larita Si, Sarita Raimundo Sarita Se acaba de ganar una plancha inalámbrica Comercial Ventura Y esta rifa Con motivo de la culminación de la gran feria navideña Ahí está Seguimos, seguimos nuevamente dándole vuelta a la tómbola Cuando se produce a la mano trata de germinar todo lo que hay ahí para que todos tengan oportunidad Ahora vamos a rifar esta estufa Por aquí vamos a rifar ahora una estufa de cuatro hornillas, una estufa de mesa Y vamos a ver quién es la persona ganadora de este premio a nombre de Comercial Ventura Que está en la calle Miguel Mercado número 16 en Sánchez Hermanas Mirabal La persona ganadora es Ramón Baez Ramón Baez se acaba de ganar una estufa de mesa de cuatro hornillas a nombre de Comercial Ventura Seguimos, seguimos por aquí Dándole vuelta al globo A la tómbola Dándole vuelta Con esto cerramos la gran feria navideña de Comercial Ventura Cuatro sillas plásticas Cuatro sillas plásticas a nombre de Comercial Ventura Vamos a ver quién es la persona ganadora Cuatro sillas plásticas, aquí está Me dice por aquí que es Marilyn Cabrera Arias Se acaba de ganar cuatro sillas plásticas Seguimos, nos queda más, más premio Cuidando la puerta por la ventana Comercial Ventura La de aquí que siempre estará aquí Comercial Ventura Un juego de mesa tres por dos por uno Vamos a rifar un juego de mesa tres por dos por uno Dice Henry Vamos a ver quién es la persona Ahí está Aquí está Dice por aquí Angela Marilyn Brito Angela María Brito Ahora sí, Angela María Brito se acaba de ganar el siguiente premio Seguimos Seguimos Nos queda algo más Una repisa en Pino Que es esta donde está Ok, una repisa para la sala en Pino Bien bonita a nombre de Comercial Ventura Vamos a ver quién es la persona ganadora de esta repisa En esta gran rifa navideña de Comercial Ventura Por aquí está La siguiente Raimundo Sarita también se acaba de ganar la repisa No, 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 porque se sacó ahorita Sí, Raimundo Sarita dijo el boleto Ahí está Henry, avísame Una greca Ahora una greca Para colar café Una greca en nombre de Comercial Ventura Comercial Ventura Está en la calle Miguel Mercado número 16 en Sancha Hermanas Mirabal Donde te brindan todas las facilidades Comercial Ventura Por aquí está este boleto Que dice que Josefa Bobadilla Ahí está Josefa Bobadilla Se acaba de ganar una greca A nombre de Comercial Ventura Seguimos Y por último Una tabla de planchar Por último Una tabla de planchar Una tabla de planchar Ahí está Sacamos el siguiente boleto A ver quién es la persona ganadora Una tabla de planchar a nombre de Comercial Ventura Por aquí lo tenemos Y dice que también es Raimundo Sarita Se acaba de ganar la tabla de planchar Tres premios Se acaba de ganar Raimundo Sarita Con esto Concluimos la gran rifa navideña Comercial Ventura Esto se concluyó la gran rifa navideña Comercial Ventura Ahí pudieron ustedes presenciar Las personas ganadoras Agradecido de nuestro amigo Henry Ventura Y toda su familia Por confiar En el trabajo que nosotros hacemos Desde aquí en este espacio Felicidades para ellos Y felicidades para todo el pueblo de Navarrete Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Gracias